Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar. Hace unos días, un tiempo que no nos encontrábamos. Nos vamos a encontrar más seguido. Como siempre les agradezco la comunicación con la gente, que es muy importante. Y después voy a anunciar por lo que los he convocado. Los dejo para que me hagan la pregunta que quieran. Nacional, provincial, local, mundial. Bueno, siempre pensando en que Pehuajó tiene que estar mejor y si nuestro grupo de trabajo valga la redundancia, trabaja bien, Pehuajó va a estar mejor. Se anunciaron como cambio. En realidad son lugares que voy a cubrir que es un lugar que no estaba cubierto, que es un lugar clave. Yo está de más decirlo, pero lo voy a decir públicamente. Yo sé que no le va a gustar. Cecilia Oroz, que está acá a mi izquierda, la verdad que ha cumplido el rol de secretaria de Hacienda y Gobierno durante tres años en forma impecable. La verdad que Cecilia es una de las mejores funcionarias que tengo. Es una persona para recomendar, como tantos otros que tengo, para que pueda ir a cualquier lugar que se va a desempeñar bien. Pero dado la vorágimen de trabajo que tenemos y lo importante que son las secretarías de Hacienda y Gobierno que estaban unificadas. Y vamos a tener meses de mucho más trabajo por la presentación de obras y por el desarrollo de Pehuajó y por la pandemia. La nueva secretaria se divide, la Secretaría de Gobierno y Hacienda. La secretaria de Hacienda está descontada, sigue siendo Cecilia. Como le vuelvo a repetir, cumplí un rol fundamental durante estos tres años de la gestión. Y la nueva secretaria de Gobierno va a ser Rosita Ron, que se desempeñaba hasta el momento como Secretaria de Desarrollo Humano. A la Secretaría de Desarrollo Humano va a ir Natalia Avanz, ahí sentada con nosotros, que se desempeñaba como directora de Desarrollo Humano. La nueva directora de Desarrollo Humano, en lugar de Natalia Avanz, se llama Iriana Guardo, que se desempeñaba con nosotros en el enemigo. Quiere decir que es también una mujer muy joven. Nosotros vamos potenciando nuestros cuadros políticos, nosotros vamos potenciando nuestros cuadros técnicos y ven como ven, se está más allá de todos los cambios. También hay una cercanía o una inyección hacia la juventud. Porque tenemos la nueva encargada de cementerio de 25 años, tenemos una directora de juventud de 20 años, tenemos una directora de desarrollo de, ahora de Iriana, no sé exactamente, 27, 28 años. Quiere decir que no sólo vamos accionando para mejorar la calidad de vida de los pehuajenses, sino que estamos integrando a los grupos de trabajo de gente muy joven. También he decidido, por la vorágimen de trabajo, mandar al Consejo Deliberante un cambio del organigrama. La dirección de personal se va a transformar en una secretaría de personal. Esto acontece a la gran cantidad de empleados que tiene la municipalidad de Pehuajó, que ya ha dejado de ser una dirección para transformarse en una secretaría para luego tener una directora de personal y una directora de personal o una jefa de personal del Hospital Público de Pehuajó, donde por la vorágimen de trabajo amerita tener eso. Después también hemos elevado, que para mí es muy importante, hemos elevado al Consejo Deliberante un pedido de la bancaria y una solicitud al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lo cual ayer he charlado telefónicamente con el presidente del Banco Provincia, en apoyo a la bancaria, el cambiar el horario del Banco Provincia. Aunque a usted le parezca que es una cosa menor, es una cosa muy importante, porque el horario sería de 8 a 1. A mí no me parece justo que las largas colas de nuestros jubilados, o las largas colas que se hacen en el Banco Provincia, en épocas veraniegas, se tenga que hacer a la 1 de la tarde. A mí me parece que esto es un cambio fundamental, aunque parezca poco que lo vamos viendo, que se ha hecho saber ayer el presidente del Banco, que se lo hace ya ver a Axel en horas de la mañana, lo voy a llamar también al señor gobernador, y le he presentado en el Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante adhiera y también solicite. ¿Por qué? Porque es una buena pregunta, que hay que investigarlo, usted la puede investigar. El Banco Provincia tiene esos horarios ahora que se cambiaron a partir creo que del 2001-2012, en la época de Dualde, por un arreglo en la city. ¿Qué quiere decir? Por un arreglo en las ciudades grandes, como del Conurbano, donde había un acuerdo con el sector gastronómico para que en el horario, trabajasen en el horario para que los bancarios pudieran ir al sector gastronómico. No me parece que en el interior del país se tenga que dar eso. No me parece que en el interior del país llegamos nosotros rigiendo por algunas reglas provinciales del Conurbano o algunas reglas nacionales que se aportan a la city, sino me parece que es un momento en despegar en cada lugar el federalismo, que sea adecuado al lugar que vivimos. Si nosotros vivimos en la pampa húmeda, favoreceremos nuestros horarios dentro de la pampa. Después le quiero decir, porque es un tema que mañana me voy a reunir con el doctor Pichetto y con el secretario, el director de producción, vamos a tratar todos los temas de salud, pero si me quieren preguntar me pueden preguntar, vamos a tratar todos los temas de salud, sobre todo con respecto a distintas aperturas, lo vamos a charlar mañana, vamos a charlar con la provincia de Buenos Aires, estoy charlando con Agustina Vila la apertura de por qué no las clases en Pehuajó, que después se lo digo, estoy charlando con Carlos Bianco, todo tipo de apertura y después, bueno, ha pasado algo en Pehuajó, que yo se lo tengo que agradecer y ahora lo voy a nombrar, está en aislamiento mi secretaria privada, y hay algo que le tengo que comentar a todos, y esto se lo agradezco a todos mis funcionarios. Cuando el doctor Pichetto estuvo en aislamiento, sus posibilidades lo hicieron que pueda seguir trabajando desde la casa. Cuando Fanti estuvo en aislamiento, sus posibilidades lo hicieron que pudiera estar de la casa. Cuando Norma Bravo, la jefa de personales, estuvo en aislamiento, sus posibilidades lo hicieron poder seguir trabajando en la casa. Cuando Loli Pichetto está en aislamiento, sus posibilidades hasta ahora, física, la hacen que pueda seguir trabajando en la casa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero expresar con esto? Primero agradecerle a todos mis funcionarios. Y después, explicarle que nosotros, con COVID, cuando estamos en una casa con COVID, salvo que estemos respirados o salvo que estemos en aislamiento, el trabajo en conjunto contigo. Quiere decir que nosotros somos un equipo de trabajo que con o sin COVID trabajamos. Bueno, creo que he hecho un resumen, le pido disculpas. Si no seguí una línea, creo que la seguí y estoy abierto hoy, toda la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Hacienda están abiertas a sus preguntas o si quieren seguir conmigo. Eso es donde asignan ustedes. Ah, en Puebasco hay en total 20 casos activos en el partido de Puebasco. Por ejemplo, en Paso hay 5, el Magdal hay 1 y hay 9 por estrecho por el contexto epidemiológico. Tenemos 648 personas aisladas. Puebasco ha bajado, tenemos 10 fallecidos, lamentablemente, con distintas patologías. Como lo dijo el doctor Pichetto, el promedio da más de 80 años, pero esto no quiere decir que no hayan fallecido. Yo vuelvo a decirle a todos por el cuidado y vuelvo a darle las condolencias, tenga la edad que tenga, porque uno es lógico que cuando una persona se hace más grande uno está como, no sé si aceptándola, la muerte es muy difícil de aceptar, pero como uno ya está más preparado. Pero esto no quita que sea el hermano, el tío, así que yo no me muevo más allá que los números rigen el mundo. Y después, bueno, descartados por PCR, tenemos 571 y un total de recuperado de 441. Nosotros vimos una curva muy violenta, muy, muy violenta, y nosotros en este momento tenemos un descenso muy violento. Nosotros vivimos una curva de 1054 y ahora tenemos un descenso muy violento que nos hace llegar, gracias a Dios, y al trabajo que hemos hecho, y al trabajo de la gente, y a cómo se ha cuidado la gente, que nos ha hecho llegar a una posición en la cual no la queremos perder, por eso estábamos trabajando para eso. Bueno, si me quedó algo, usted me lo refresca, usted me pregunta, y abierto, y le vuelvo a agradecer, y en el final también le voy a agradecer el trabajo de la prensa, de la libertad de prensa, y la libertad institucional con la que goza el Partido de Prebajo. ¿Entendiste que por el momento la carpa no se levanta? Qué buena pregunta. La carpa no se levanta. Cuando la gente dice, la gente o alguien importa, cuando dicen la carpa aflojó. La carpa no aflojó. ¿Qué pasó en la carpa? Quedado, considerado por nuestro comité de crisis, por el doctor Pichetto, el doctor Martí, y yo que no soy intendente, pero tengo sentido común. Cuando nosotros tomamos fiebre, en realidad, en 5 o 6 meses detectamos dos casos. Después no detectamos más. Entonces, ¿qué hicimos? Levantamos lo de la fiebre para que sea un trámite más rápido, y aquel que viene en esto de liberar, no se sienta perjudicado. Pero sí seguimos controlando, porque nuestra evaluación, que por lo visto ha sido acertada, y que nos podemos equivocar también, el dueño la verdad no soy, y que nos podemos equivocar es que nosotros controlando los ingresos de... El otro día, por ejemplo, una empresa, que quiso venir a trabajar, le hicimos hacer lisopo negativo de 11, dieron 9. Dice, ¿lo tenés? Sí, más o menos lo tenemos, porque tenemos 20 casos activos, pero ¿para qué incrementaríamos nosotros el número de contagios en el Perú? ¿Por qué arriesgaría? Mira, el viernes, hoy tengo menos, seguro, no lo tengo escrito, pero hoy tengo menos. Nosotros el viernes teníamos el 18% de las camas de salud ocupadas, que es poquitísimo. Hoy no quiero arriesgar, pero debemos tener el 8%, porque hay 4 pacientes en los que estamos, o menos. Ponele que tengamos el 10%. ¿Y yo por qué arriesgaría abrir la carpa y arriesgar? Mirá, y no quiero meterme por nadie, ¿eh? Hay un dato puntual, yo la barría con 95 casos en un día de ayer, búsquenlo ayer o antes de ayer, la barría tuvo 95 contagios en un día por tener abiertos. Yo no quiero arriesgar, no quiero perjudicar a nadie, está descontado, no quiero perjudicar a nadie, pero no quiero arriesgar. Si en la evolución de esta pandemia tan compleja, con rebrote en el mundo, con las clases atrás en Israel, con problemas en España, con problemas en Italia, si en esto tan complejo hace que tengamos que abrir la carpa y consideremos la brilla, y si tenemos que retroceder, vamos a retroceder. Pero es una muy buena pregunta, no aflojó la cosa, no se toma temperatura. Pablo, decías al comienzo que hacía varios días que no nos encontrábamos con la prensa, y creo que la última fue un día viernes, y el sábado nos enteramos a través del equipo de prensa del cambio de la carpa de acceso. La pregunta es esta, si no se decidió el viernes a la noche, por algún motivo en especial, o por qué motivo, teniendo en cuenta que habíamos estado en conferencia de prensa, donde hay mucha gente que se desayuna con la radio, que se desayuna con el diario, y no fue noticia el día sábado, por ejemplo, a primera hora en el medio. Bueno, te pido disculpas. No, 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 pero bien, les pido disculpas. En realidad, cuando terminé la conferencia de prensa, empecé a caminar la San Martín, empecé a escuchar la gente que ya la había escuchado, y empecé a pensar, eran las 17 horas, voy a dar precisiones horarias, eran las 17 horas, a las 17 horas, empecé a pensar y a reflexionar, a tener empatía y a tener sentido común que hacía seis meses. A las 18.02 llamé a servicio, a las 18.22 estábamos ya en el proceso, a las 19.37 minutos, si quieren lo repito. A las 19.37 minutos llamé de la carpa, empecé a cambiar la carpa, y al otro día llamé al diario de prensa, y al otro día cambiamos la carpa, y creo que le pido disculpas a la gente de San Martín, haber tenido seis meses cerrado, ahora si esto continúa, va a estar cerrado seis meses el Kirchner y abierto San Martín. Le pido disculpas por no haberme cuenta a la hora, a las 10.02 que hicimos la conferencia de prensa, y recién me desperté o me di eso y me di cuenta de algo que venía trabajando y que estaba mal. Estuve mal en tener tanto tiempo cerrado el Kirchner, entonces le pido disculpas a San Martín y así que San Martín va a estar abierto. Eso fue el motivo del cierre. Es mucho más incómodo para el personal que trabaja, pero no me importa la incompatibilidad de los que trabajan, a mí me importa que la gente esté mejor, y en ese sentido la gente de San Martín está mucho mejor, por una cosa lógica, los ingresos. Si quieren se la cuento, si vos vas por el Kirchner y vas a comprar quizá pam, no des la vuelta por el San Martín. Es una cuestión pura y exclusivamente de sentido común y de economía para la gente que vive en el San Martín. ¿Viene un día muy importante para la familia? ¿Habrá alguna excepción a el que hoy rige en la ciudad? ¿Que un familiar pueda llegarse a Perú a Pobo? ¿Que pueda haber alguna reunión mundial? Eso lo vamos a resolver y se lo vamos a comunicar y quizá, abusando de su buena predisposición, hagamos una conferencia charlada conmigo el viernes. Primero, yo tengo otro concepto, pero que sea yo no quiero decir que sea el dueño, la verdad. Primero el día de la familia, o el día de la madre, o el día del hermano, el día del padre, esto lo tiene. Primero una cuestión a veces muy comercial, porque la verdad que yo no tengo madre ni padre, pero los tengo que recorrer todos los días, o no, o es una cuestión casi, casi comercial. Para otros no, para otros es muy importante y yo soy muy respetuoso. Viendo eso, que es muy importante y soy muy respetuoso, lo vamos a hablar con el doctor Pichetto, pero yo le digo a alguien, que está en una ciudad viral, que tiene la mamá en Pehuajó, que quizá obvie pasar esta fecha y no contagiarla y disculpen que sea, y que se falle con la madre, ofrecer con un familiar. Me parece que, más allá de lo sentimental que existe y está, me parece que también tenemos que ser racionales. Si prefieren festejar un día de la madre, o prefieren seguir viendo su madre. Si prefieren festejar un día de la madre, o prefieren que pegó cosidad. Lo voy a estudiar, lo vamos a consensuar y lo vamos a comunicar. ¿En esa línea, Pablo, se contempla el horario de apertura del cementerio local? El cementerio local, mañana lo vamos a comunicar. Ese sí es una muestra, está muy bien usted hoy. Ese sí vamos a tener una apertura mayor por ser el día de la madre, pero no solo por ser el día de la madre. Vamos a tener una apertura, sobre todo, en la venta de flores. Porque al cementerio, y les pido por favor, lo mejor es, quizá es con más horario, con el horario completo y con más distanciamiento. Tampoco voy a hacer un cuello de botella en el cementerio para tener contacto. Tenemos, mire, yo le voy a recordar algo que lo dije el otro día. Obvio que está descartado que yo tengo algo con alguien, ¿eh? Pobre el intendente. Le estoy acordando el intendente y pobre la gente. Si ustedes hicieron lo que pasó en San Miguel, le puede pasar a cualquiera. Nosotros estamos todo el día habitando eso, pero le puede pasar a cualquiera. Y no estoy hablando mal ni del intendente, no estoy hablando mal de... Pero en un incumplimiento, en una confitería que muera una mujer de 19 años, ¿qué más le puede pasar? Bueno, ¿qué tratamos nosotros? Todo el día tratar de que eso, entre otras cosas, no... Se llama prevención. Pero a veces, la irracionalidad, el incumplimiento y otras cosas hacen un perjuicio. A veces la muerte de una joven, a veces el contacto de otro. Pero bueno, nosotros estamos todavía en eso, pero necesitamos ayuda también. Porque lo sé finito, pero no lo voy a contar finito. Si el tema es al Miguel, un intendente de Adelito, y después la persona pone una llamita, y pone una persona, es más allá de la responsabilidad del Estado, que no la quiere olvidar, también hay una responsabilidad en cada ciudadano que se le habilita algo y que hay que cuidarse porque quizá el Estado no puede hacer el control total a toda hora de todo. También pasa por nosotros. A veces en la muerte también pasa por nosotros. Una pregunta que me quedó claro es si el cambio de horario o el posible cambio de horario de los bancos sería solo para la provincia o se significa todo. Claro, el primer... Está muy bueno. El primer pedido es a provincia. Yo creo que si el cambio de horario de horario de provincia, yo obvio que voy a seguir con Nación, arrastraría a Nación y yo creo que se puede hablar con el técnico y con los privados, una vez que el banco del mayor dominio de Guajos, que es el banco provincia, haga esa. Es una buena pregunta. ¿Alguna cuestión de trading debería estar todo por el mismo horario? Debería estar por el primer horario cheque, ¿no? Siempre cuando uno construye un edificio tienen que empezar por el primer piso, por los cimientos. Vamos a empezar con el banco provincia y vamos a observar inclusive para la gente y yo creo que también para el empleado. Yo creo que el empleado de banco con un horario corrido a esa hora lo beneficia mucho también y beneficia muchísimo. No. A ver, yo ya lo dije. Yo la verdad que soy muy respetuoso. No, no escuché mucho. Me contaron. Es una forma de manifestarse, es otra forma de manifestarse. Yo no estoy de acuerdo en que en Rebojón no hay libertad, en que no hay división de los tres poderes, en la leyenda, pero es lo que digo yo. Y lo otro es lo que yo digo. Y yo, ellos, ya lo me dicen. Y no está mal la pregunta. Ellos se dedican a la república de esa manera y yo, la verdad, que me dedico a la república de otro. Lo que no estoy de acuerdo, y le pido disculpas a los que yo en la marcha, es que en Pehuajó hay libertad, en Pehuajó no hay prescripción, en Pehuajó... Es mi opinión. Después, yo siempre estuve de acuerdo dentro de la democracia en que la gente se puede manifestar. La gente se puede manifestar opinar lo que opinan. Si opinan agravio, ¿serán lo que ellos dicen? Yo no voy. Yo te digo, ya se los dije, yo me puedo enojar a veces, obvio que eso no me enojo, no me enojaré. Yo me puedo, yo puedo bajar al barro, pero yo, chancho, yo no voy a agredir, no voy a calumniar, no voy a injuriar, yo manejo cuestiones políticos. Ellos piensan que están al lado, que no hay división de los poderes, creo, no sé cuántas otras reclamos hicieron. Ellos piensan eso y yo pienso otra cosa. Ellos se manifiestan así y se manifiestan así. A mí la verdad, la verdad, no me muere. Para nada. Decimos con las opiniones de las redes sociales, ¿qué opinan de las redes sociales? ¿Las buenas, malas? Nada. No pinto. No miro redes sociales. Todo el mundo que me conoce sabe que no miro redes sociales. Pueden calumniar, pueden injuriar. La verdad que yo no estoy para calumnia y injuria. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Lo que a veces es perjudicial para algunos sectores más chicos que se ven agraviados por calumnia y injuria. Pero, nada, Jorge, no. Yo la verdad, estoy pensando en las obras del hospital, estoy pensando en la gente que no come, estoy pensando en cómo desarrollar redes sociales. Son redes sociales. Si quieren que los traigo mi iPhone, es un celular viejo, no miro redes sociales. Salvo que Diego de prensa o Julián de prensa de Lino me comente un tema político. Después, lo demás, sigan muchachos diciendo lo que quieran por redes sociales, yo no soy Dios para perdonarlo, recen con las calumnias y injuria, no me ocupo. Para nada. Bueno, el otro día en medio, y después de escuchar, no está para el día de noticias, la senadora Cargarela habló de la radio pública. Se recibió en otras localidades que se le han dado los tiempos con actividad y en que bajó, se volvió en los años 70 a creando una radio. No leí, no leí, no leí lo que dijo la señora senadora de la provincia de Buenos Aires, será su opinión, es su opinión, es respetable como literatura. Para mí la radio pública que logramos en Pehuajó, si bien ella cree que volvimos a los 70, capaz que era una fecha que le molesta, no sé, no me ocupo de la senadora. La verdad que no la tengo, no tengo a la senadora en el radar, no la tengo en el radar. Pero si ella opina que esto es volver atrás, si ella opina que esto es involutivo, para mí ha sido muy bueno, para mí es una herramienta que tiene la municipalidad de Pehuajó para la conectividad y lo demás, no es una propaganda política, es institucional. Yo me parece, y se lo digo con muchísimo respeto, no a la senadora, porque la verdad que no la tengo en el radar, se lo digo a la gente, cambiemos a más niveles que la senadora, que cuando hable de esto, tiene que ser muy cuidado. Yo le pregunto a Vidal, le pregunto a Macri, ¿por qué sacó las compas de la escuela? Si esto es retroceder, ¿por qué sacó las compas de la escuela? Yo le pregunto a Beca Rea, no. Yo le pregunto a Vidal y a Macri, con muchísimo respeto, ¿por qué nos endeudaron en el fondo? Yo le pregunto a Vidal y a Macri, ¿por qué tenemos que padecer la peor regla externa de la historia de la Argentina después de una pandemia? Después, si la senadora opina que la radio es involutiva, es opinión. Para mí la radio fue evolutiva, estuvo a la altura de las circunstancias, cumplió todo el mundo que trabaja ahí con un trabajo muy bueno, es diferente opinión. Nada más que eso. Pablo, en los últimos días, la última que ha estado en los medios regionales y en los medios nacionales también, es un juicio que se le reclama en un sitio de Pehuapó sobre un acontecimiento que, si no recordamos mal, fue en el primer año de gestión tuya, en un curso de Francisco Madero. ¿Qué nos podés decir sobre este tema? La verdad, como digo siempre, en un curso de Francisco Madero, si le pido disculpas por la presión 2009, bueno, 2009, en un curso habilitado de hecho, como tanto, donde podía habilitar una cantina de censores, una cantina cabete en el parque, en un curso, lo voy a hacer corto, porque es muy largo y lo voy a hacer corto, terminó el curso a las doce de la noche, como en todos los corzos, un pibe le pega a otro, tipo cacheporra, se llama, ¿no? Le pega a otro con la piedra, el chico tiene una grave lesión, no hay una vez. La abuela que vivía en Pehuajó me lo agradece, me agradece lo que le voy a contar, ese chico fue tratado por el doctor Pichetto en primera instancia como neurólogo, como director del hospital, fue trasladado a Junín, no me acuerdo el nombre, le pido disculpas el nombre, la placa que se le puso tiene un nombre técnico, con un valor muy importante, pero no importa el valor, porque no hay valor que, no hay cómo medir la vida, la vida tiene un valor mucho más a todo lo que se le puede dar a una persona, nosotros le dimos todo, se recuperó, volvió a jugar al fútbol en Curarú, es obvio que un abogado de Pehuajó que se llama Daniel Torrayardona, que es un buitre, un carancho, fue a buscar a otro carancho y buitre que se llama Moroni, buscaron a la madre, que la madre no se le ha hecho cargo del chico, en primera instancia gana el juicio, lo sacan a bomberos, era una, estalló Madero, le pueden preguntar cuál era Madero, estalló Madero porque Madero vio la injusticia que era esto, en primera instancia gana el juicio estos caranchos chacales, en segunda instancia lo gana la Municipalidad de Pehuajó y en tercera instancia en un fallo inédito de la Corte Suprema de Provincia, que no me gusta pero la acepto porque soy democrático, gana esta gente. Ante esto me había puesto muy mal, en defensa de los intereses de los pehuajenses, y en lo que se le podía sacar, pero por suerte encontramos el recurso ante la Cámara Nacional. ¿Qué es el recurso ante la Cámara Nacional? Algo muy difícil, un recurso que lo acepte, que la Corte Nacional, es muy difícil que lo que lo acepte, pero le abre la posibilidad a Pehuajó, que si lo acepte, la Corte Suprema estudie lo que va a pasar, lo que ha pasado, y falle con racionalidad al momento y que una ciudad de lucha salga beneficiada en algo que no hizo, que no tiene la culpa, y que un nido de caranchos se queden sin su riqueza. Eso es. Intendente, cambiando de tema, sabemos que la pandemia, el sufrimiento social, era estrictamente necesario para salvar vidas, pero originó un problema también económico, no solo en los comercios, sino también en los municipios. ¿Cómo hizo Pehuajó con todas esas trabas para poder incluso aumentar los sueldos en los municipios? Es una muy buena pregunta que tengo alguien al lado, mucho más idóneo que yo, en contestar cómo nosotros cuidamos los fondos de todos los Pehuajenses, cómo pudimos aumentar los sueldos municipales, que si bien son bajos, somos el segundo aumento de la provincia de Buenos Aires, y cómo también pudimos resistir con altura, con idoneidad, y con argumentos sólidos a cuatro años de Vidal y Macri, que Pehuajó, más allá que digan lo que digan, en números probados y comprobados, fue el municipio que menos recurso, recibió de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la dejo a quien va a contestar la pregunta sobre los recursos. Buenos días a todos. Bueno, antes de contestar tu pregunta, aprovecho para agradecer las palabras de Pablo. Muchas gracias por tu palabra. Y bueno, la realidad es que todo lo que hemos podido hacer es gracias al apoyo que él ha dado a ambas secretarías, si no hubiese sido imposible. Y ahora sí, contestando tu pregunta con respecto a los sueldos, bueno, la realidad es que fue un análisis bastante exhaustivo. De hecho, fue el primer año que no vimos, o sea, que no iniciamos los dos aumentos en el mismo momento. Ustedes van llevando una cronología, fueron anunciados en forma separada, y respetando los dos aumentos que se dieron desde que Pablo inició su sucesión como intendente. ¿Por qué las circunstancias iban cambiando casi mes a mes? Tuvimos un apoyo muy importante de la provincia de Buenos Aires en todo este proceso de pandemia, porque la realidad es que había un montón de variables que no podíamos saber cuáles iban a ser su evolución y le teníamos sirviendo casi cada 10, 15 días. Tuvimos un apoyo muy importante de la provincia de Buenos Aires a través de distintas herramientas. Tuvimos que también armar una reasignación presupuestaria para poder afrontar este aumento de sueldos, y siempre trabajando con una municipalidad muy ordenada con respecto a lo que es sus recursos y sus gastos. Intentamos respetar las ejecuciones presupuestarias de todas las áreas en el mayor grado posible. Y bueno, nada, este aumento lo pudimos hacer con mucho esfuerzo, porque la realidad es que fue un esfuerzo muy importante de parte de la municipalidad. Entendíamos que era muy importante porque, como vos lo decís, el poder adquisitivo de los salarios se había reducido. Pero sobre todo por el apoyo de la provincia de Buenos Aires, que la verdad fue muy importante, y por la organización del presupuesto municipal y el orden en los gastos cotidianos. Así que, bueno, sí, estamos muy contentos. Creemos que es un aumento importante y esperemos poder continuar en este dinero. ¿Y eso implica el esfuerzo también el poder cumplir con los proveedores y poder tener los necesarios? Por supuesto, por supuesto. De hecho, estamos hoy en un diseño de diferentes herramientas para poder favorecer y agilizar el tiempo de cobro de todos los proveedores. Estamos diseñando herramientas informáticas para que no tengan que traer sus facturas a un municipio, que los puedan subir directamente vía web. Obviamente eso agilizaría el trámite completo que hoy estamos intentando acortar lo más posible, porque obviamente también entendemos lo importante de sostener a los proveedores en toda esta situación. Cecilia, teniendo en cuenta que el manejar los números, ¿cómo está respondiendo la sociedad en cuanto al aporte a través de las distintas tasas de los distintos impuestos? La verdad es que, o sea, excelente. Estamos en un momento en donde todas las tasas están prorrogadas, siguen prorrogadas, o sea, su vencimiento ha sido prorrogado hasta tanto finalice este periodo de aislamiento. Sin embargo, a pesar de eso, vemos que la respuesta a la sociedad es muy importante. Obviamente, comparando la recaudación, el porcentaje de recaudación con otros años, se ve una disminución que es lógica y clara. Sin embargo, agradecemos profundamente a todos los pegojenses, porque la realidad es que nos ha sorprendido. Creímos que al prorrogar las tasas, que en realidad fue una medida solicitada por Pablo, que para descomprimir un poco la situación de todos los pegojenses, creímos que la recaudación realmente iba a venirse abajo. Se nota una baja, sin embargo, la sociedad está respondiendo muy bien y sigue pagando dentro de las posibilidades, a veces con planes de pago, tenemos todos los planes de pago vigentes, sigue pagando las tasas municipales en un porcentaje bastante lógico. ¿Esto posibilita manejar mejor los números en el momento cuando tenés que hacer el papel que tiene? Por supuesto. Obviamente, como te digo, lo que nos está pasando en este momento es que las previsiones son a muy corto plazo, porque todo esto se modifica a corto plazo. Pero sí, le agradecemos profundamente. Yo le quisiera preguntar a Presidenta Ron, en esta nueva función que la depara ahora como Secretaria de Gobierno, alguien que viene trabajando desde hace mucho tiempo, no solamente en el campo social, sino también en el campo político, ¿cómo la encuentra ante ese desafío? Bueno, sí, es un nuevo desafío. La premisa personal, participando de este proyecto de Don Pablo desde que se inicia, en este movimiento nacional y popular que es, siempre él supo que en el lugar que él me necesitara en el marco de este proyecto, como vos dijiste, siendo militante, en el lugar donde él necesitara, donde yo fuera útil, ahí estaba la disposición y llegaba el momento de que no fuera útil más en la gestión, yo iba a estar siempre portándose de otro lugar, porque creo en esto que estamos llevando adelante. Bueno, también en ese sentido, quiero resaltar eso también. La actividad que ha llevado Ceci, que todo esto que les comentó, de esto que tiene que ver con los aumentos de sueldo y de sostener económicamente este municipio, ha sido pura y exclusivamente el laburo que ya ha llegado, ha llevado, porque en estos cuatro años sin un apoyo de nivel nacional y provincial, la municipalidad siguió construyendo, siguió ejecutando, siguió adelante y siguió con los aumentos. Hoy estamos en otra etapa, el 10 de diciembre se inicia otra etapa, por suerte, volvemos a retomar líneas que tienen que ver con nuestro pensamiento y que ha llevado adelante, ha posibilitado la gestión de Pablo, tener un gobierno nacional y un gobierno provincial en la misma línea, pero más allá de la misma línea, con una decisión política de volver a poner en el eje y a poner énfasis, a poner como punta de lanza lo que es la necesidad del pueblo, eso implica, lo que dijo Pablo, tener la posibilidad de encarar los proyectos y eso también amplía el trabajo municipal. Por lo tanto, la necesidad de dividir estas áreas tiene que ver absolutamente con eso. Así que bueno, yo aportar en esta nueva gestión, aportar todo lo que yo pueda en ese sentido, saliendo siempre, apoyando lo que llevo delante Pablo. ¿Qué te dejó este tiempo a través de la Secretaría de Desarrollo Social? Que fueron muchas horas de trabajo y mucho tiempo, ¿no? Lo más lindo. En realidad, que me ha dado la posibilidad de estar en la Secretaría de Desarrollo Humanos Humanos y con el equipo de trabajo que hemos conformado con Natalia, con Elia y con todo, hoy lo hablaba con Nati, con todas las trabajadoras y los trabajadores que forman el conjunto de instituciones que están a cargo de la Secretaría. La verdad que es una experiencia hermosa. Lo mejor, la verdad que es un premio que me dio estar en esa quinta. Me gustaría una reflexión de Natalia sobre su cambio de función y qué afectativa tiene. Bueno, buenos días a todos. Bueno, más que nada, continuar con este trabajo que veníamos haciendo junto con Rosita y todo el equipo de trabajo, continuar con esto de estar presente a la hora de cubrir necesidades y estar cerca de la gente, la prioridad uno, sobre todo con las familias. Yo estoy bastante nerviosa. Son más de trabajar. No, trabajamos todos a la par. Eso es real, sí. Tenemos un gran equipo de laburo. Un gran, gran equipo de laburo. Después de cuatro o cinco competencias, te vas a tocar. Bueno, gracias. La última, Pablo. ¿Cómo se gira el fin de año? El horizonte es, y te agradezco la pregunta, que la gente está bien. Que esté bien, perdón, es verdad. Si en el horizonte, que la gente esté bien, incluye en la evolución de la pandemia algún tipo de liberación, algún tipo de acercamiento a fin de año o no. Pero como hacer futurología con la pandemia es muy difícil, muy bien. Pero no para mí, para el contexto del mundo. Para todos los que pensaron que se iba y que volvieron. La verdad es que, si no nos dan cuenta, un fin de año mejor que hoy, que es difícil estar mejor que hoy. Aunque ustedes estudien la zona, y es difícil estar hoy con 20 casos años. Es difícil, es impensado, con la curva de 1054, pero yo creo que uno tiene que pensar con expectativas, con energía, con buena onda, pero también con mucha seriedad. No sirve la buena onda y la energía, que es regalo, si quiere, pero no sirve. Sirve para seguir trabajando, para que esté mejor, pero también sirve con una seriedad y un respaldo, porque si no, pasa a ser una expresión de deseo de lo que queremos que sea, pero quizá de lo que no. Entonces la frustración es mayor. Tenemos que ir etapa por etapa, paso a paso, dijo Mostaza, tenemos que ir viéndolo seriamente, y si nos va mejor, como nos va a ir mejor, sobre todo en el factor de crecimiento de Pehuajú con respecto al gobierno municipal y las obras que recepcionan en lo político, como una cloaca, o las obras que recepcionan como un pavimento, o las obras de una vivienda, o las obras de un mejor hospital, que lo vamos a hacer, 10 puntos. Y si a eso le agregamos que la pandemia sigue este curso, bajando, 10 puntos. Ahora, nosotros, más allá de la buena onda, de la fe y de todo lo que tenemos, también nos tenemos que estar preparados por si eso no pasa. Psicológicamente, cómo ayudar a la gente, cómo seguir trabajando y cómo no dedicar. Nosotros, los que estamos en la función pública, sobre todo yo, pero no por yoico, sino por intendente, no podemos tener ningún tipo de bajón. No tenemos, no me puedo permitir ningún tipo de duda, ningún tipo de bajón, ni de nada que, desde lo personal, perjudique a los colectivos. La última pregunta. A que quiera. ¿Cómo está usted de salud? Sabemos que hubo una intervención quirúrgica, inmediatamente se lo vio trabajando al otro día, entonces un poquito sobre esta pregunta. Yo la verdad que le tengo que agradecer a Estela Finel y a Pablo Runge, a Mastro y a todos como me atendieron, con la calidad de las enfermeras, a todo el sector de hospital. La verdad que estoy 10 puntos. Creo que la definición del doctor Pichetto, que es una buena definición, alertó a la gente de otra cosa. En realidad tuve una apendicitis que me agarró en monescazón con alguna irresponsabilidad porque me ponía hielo para seguir trabajando. Tuve una operación espectacular. La verdad que entré a las 11 y media, creo que a las 4 me fui y a las 8 del otro día estaba trabajando porque me sentía bien. La verdad que me sentía bien, ayer me saqué los puntos, estoy 10 puntos. Agradezco muchísimo a los que me llamaron, muchísimo, ¿eh? Porque la verdad que el iPhone mío se sentó y agradezco muchísimo a los que ahora lo ponen. La verdad que, nada, vamos cualquiera. Una operación de apéndice, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Quizás, quizás abusemos de su tiempo y los convoquemos el viernes si la situación amerita por algún cambio que asiste. Como siempre, como siempre, y les digo, pero de muchísima honra. Muchísimas gracias a todos. A todos. Bueno, ahí cerró el intendente municipal Pablo Azurro, nueva secretaria de gobierno Rosa Rón y secretaria de desarrollo humano Natalia Avanz. Volvemos con el estudio.